La Diputación de Huelva, a través de su área de cooperación internacional, ha colaborado en el contingente de bomberos que desde Huelva partió hasta Guatemala para ofrecer su ayuda a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego. La Diputación Provincial de Huelva, a través del área de cooperación internacional, una de las líneas que trabajo que tiene es la de ayuda de emergencia. Hace aproximadamente tres semanas vinimos a presentaros que íbamos a ayudar a bomberos unidos sin frontera, que tienen también sede aquí en Huelva, marchaban a Guatemala para trabajar en las consecuencias que había dejado la erupción del volcán. Las labores del equipo de los cuatro bomberos onubenses pertenecientes a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, BUS, que llegaron a Guatemala el pasado 3 de junio, ha consistido principalmente en la instalación de una potabilizadora para abastecer de agua a la población damnificada por el volcán. Nunca antes habíamos conseguido trasladar una planta potabilizadora tan rápido. Pensemos que no es una maleta, es un equipo, una serie de materiales y una planta que pesan casi una tonelada, que tienen un volumen muy importante y que gracias a esa pronta respuesta que tuvo la Diputación se pudo llevar allí y poner en marcha muy rápido. Además de dichas labores de potabilización, los bomberos onubenses han regresado de Guatemala tras formar varios grupos de voluntarios locales que a su vez continuarán trabajando para mantener las normas higiénico-sanitarias en los albergues donde se congrega la población que ha perdido sus hogares.